Muy buenas, muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre las inversiones y la Navidad en el año 2021. Siempre suelo hacer un vídeo navideño, en primer lugar para deciros feliz Navidad y en segundo, o felices fiestas, según cuando estéis viendo este vídeo, porque puede ser en muchos casos, puede ser de forma muy diferente, pero puede ser feliz año, no, puede ser lo que sea, pero bueno, felices fiestas, feliz final de año, lo que sea. Soy una persona poco apegada a estas fechas, pero me gustaría juntar esto un poco con la inversión. Cuando yo tenga un hijo, lo primero que voy a hacer va a ser abrirle una cuenta de inversión, no sé si es un hombre, pero gestionada por mí, obviamente, hasta que cumpla los 18, porque considero que ese es el mejor regalo que le puedo hacer. Ahora bien, cuando sea 18 espero que me dé poderes generales para poder seguir gestionando yo tanto sus mierdas cuando necesite que haga cosas por él, como asegurarme de que su patrimonio está bien cuidado, dándole cierta libertad, por supuesto. Pero si tiene 100.000 o 200.000 euros en el banco, no quiero que de repente se los funda en cosas. Así que bueno, considero, de verdad, hablando en serio, que ahorrar por tu hijo es de lo mejor, de lo mejor que puedes hacer. Yo soy una persona increíblemente afortunada. He tenido muchísima suerte. Muchísima suerte con mis negocios, muchísima suerte con mi carrera profesional y muchísima suerte con mis inversiones. He tenido muchísima suerte en prácticamente todos los aspectos de la vida y algunas cosas tendrán mérito por mi parte y otras no. Así de simple. Pero económicamente he tenido suerte. Pero yo económicamente empecé prácticamente desde cero cuando me incorporé al mercado laboral. Y el dinero que tengo ha sido el dinero que yo he ahorrado. Sinceramente, hace 8 años yo no me imaginaba para nada, para nada, que a día de hoy tendría el dinero que tengo. No podía soñar con ello. No se me hubiera ocurrido que fuera una posibilidad. Pero aquí está. Si a mayores yo cojo a mi hijo y le abro una cuenta de ahorro y empieza con ese tremendo beneficio, con ese apalancamiento, con ese... Odio la palabra apalancamiento porque se asocia a gurús, pero bueno, me entendéis. Con ese kickstart, ese empujón económico en la vida, mientras mi hijo aprende una cosa muy importante, y es que el dinero no cae del cielo y que ese dinero se lo gasta nunca va a existir más y que el dinero hay que cuidarlo, algo que habrá que inculcarle con cabeza para que no se obsesione tampoco, pero para que haga las cosas con responsabilidad durante la niñez y la adolescencia, con que el niño con 18 años no se funda el dinero, con que sepa guardarlo y gestionarlo e invertirlo bien y usarlo como una red de seguridad en su vida, le va a cambiar la vida muchísimo. Y le va a cambiar la vida muchísimo para bien. Porque soy consciente que mucha gente no puede. Y ya me molestaría, sinceramente. Y yo reconozco que he tenido suerte. Pero a día de hoy mi vida es increíblemente más relajada, precisamente porque si pierdo mi trabajo, puedo vivir de mis ahorros durante años. Y años y años. Y eso es un placer y eso es un... Vamos, es una barbaridad. Sí, sí. Podría darle el dinero a niños de África. Qué mala persona soy. Por supuesto, eso está claro. Eso no lo discuto. Que todos podríamos hacer lo mismo con nuestros ahorros. Y es un coste que hay que pagar. Pero es una barbaridad. Y si yo hubiera tenido eso con 18 o 21 años y al mismo tiempo tener la cabeza para mantener ese dinero y para gestionarlo bien y ser una persona responsable y trabajadora, la vida solucionada. Por lo tanto, sinceramente, lo que os quiero decir es si no habéis empezado a invertir y tenéis la capacidad de ahorro y la capacidad para invertir, invertid en un plazo fijo, en bonos, en acciones, en lo que para vuestra situación económica os podáis permitir y vuestra situación psicológica o para aquello que deseéis permitiros. Si no, pues seguir intentando ganar más o gastar menos, según cuáles sean vuestros prospectos. Eso es sentido. Y buena suerte y un abrazo. Yo os deseo lo mejor, sinceramente. Pero si tenéis hijos y tenéis capacidad de ahorro... Chico, yo no te digo que te quites la mitad de tu inversión, pero que por lo menos le pongas 50 euros al mes. Chicos, es que 50 euros al mes ya son 600 euros al año. En una década eso son 6.000 euros. Y en dos décadas eso son 12.000. 6.000 lo multiplicas por 12 años son 12.000 más esos 6.000 que se pondrían aproximadamente en unos 9.000 serían 20 y pico mil euros por 9.000. No está mal empezar con eso en la vida. Y si le pones 100, 200, 300 euros ya ni te digo. Eso es lo que yo os recomiendo. Este es mi sugerencia como regalo de Navidad para vuestro hijo. Que le abráis una cuenta de inversión. Yo cuando era adolescente, mi madre me abrió una cuenta bancaria. Y yo solía tener el dinero, os lo dije en un vídeo, en una caja fuerte. Cogí y fui metiendo ese dinero en el banco. Y ese dinero, unos 2.000 euros, si no recuerdo mal, fue el dinero con el que yo empecé mi vida, con 20 años. Así de claro. Si yo hubiera tenido más dinero porque mis padres hubieran ahorrado y ese dinero no lo hubiera podido tocar, pero estuviera ahí apalancado como una red de seguridad, yo hubiera ido con más fuego por la vida, hubiera ido con más ganas de comerme el mundo y seguramente hubiera ganado más, lógicamente. Así que bueno, eso es lo que os quería comentar. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!